La cruzada, Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra con el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y no nos dejes manos. Por todas nuestras obligaciones de vivos y de difuntos y de dificultades y de pruebas y de problemas que tengamos, pensémoslo, que nuestro Señor nos escucha a todos si no sabe entender, para que Él nos ayude y nos dé fortaleza para ser valientes y demos testimonio de cristianos y de faranjistas y de españoles de verdad con tanta mentira como Él se vive. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo hicieron, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros no nos dejes caer en la tentación y libres de los malos. para que Dios nos dé constancia, paciencia y fortaleza en medio de nosotros.